Buenos días, buenos días. Estamos 14 de febrero y hoy es San Valentín, así que hoy vamos a celebrar diferente porque estamos en cuarentena aquí en Perú, así que igual por eso no va a dejar de ser especial este día. Así que hoy les traigo un vlog de San Valentín en cuarentena. Espero les guste, feliz día otra vez, del amor propio, el amor en general y la amistad. Para los que no me conocen, aquí les dejo mi nombre y si quieren ver todos mis videos, suscríbanse a mi canal apretando este botón y no se olviden de apretar la campana para que YouTube les avise de que ya hay un video nuevo. Aquí vamos con este vlog. Bueno, ya escogí mi outfit de hoy y ahora toca maquillarme porque ya me peiné también. Me hice unas ondas, así medias sueltas y nada, ahora les muestro el resultado final de mi maquillaje por San Valentín. Y ya estoy lista. Miren, así quedaron mis ondas al final. Me las peiné un poquito. Me puse esta chompita, la convertí en top rosado. Este pantalón acampanado beige. Y ya, ya estoy lista. Bueno, les cuento que me ha llegado una sorpresa de Pandora. Miren, aquí está. Y ahora voy a hacer el unboxing. Me han mandado una tabla de quesos que la tengo que poner acá. Y ahora voy a hacer el unboxing y ya les muestro todo. Ni siquiera sé qué hay adentro, recién ahora lo voy a abrir y voy a hacer las historias para Instagram. Así que ya les muestro. Ayer en la noche les cuento, tuve una sorpresa. Viego se alió con Ricadona. Y, bueno, con Ricadona ya voy trabajando. Ya este va a ser mi segundo año. Y me hicieron una sorpresa hermosa, de verdad. Les voy a dejar un videíto por aquí. Está en vertical, pero se los voy a dejar para que lo puedan ver. Mi cara de sombra no me lo imaginaba, la verdad. Diego me dijo que me vaya al cuarto por una hora. Y, de hecho, estaba ocupada y haciendo mis cosas en el cel. Y cuando salí todo estaba apagado. Y, bueno, me cerré los ojos y ya van a ver en el videíto lo que pasó. Y, bueno, todavía acá están los glows. Y por aquí las rosas también. Ahí ven, ahí están las rosas rosadas. Así que nada, así comenzamos San Valentín, chicos. Ahora les cuento más que vamos a hacer. Miren esta belleza, chicos, que me ha mandado Pandora. Miren estas rosas rosadas. Toda esta tabla de quesos. Me encanta. Y en esta cajita todavía no sé qué hay, pero ahora ya les voy a mostrar. Chicos, y miren lo que había adentro. Había una botella de vino. Un charm de corazón de su edición de San Valentín. Me encanta. Y una notita que dice Happy Valentine's Day, Pandora. Something about you. Y dice, el amor entre amigas también se celebra. Es por eso que queremos que en este Galentine's Day te relajes con tu mejor amiga. Teniendo una noche de amigas con este kit que Pandora tiene para ustedes. Qué lindas. Qué lindas. Me encantaría que la chivi esté acá. Pero bueno, mi nona y Luisita también son mis amigas. Así que lo celebraré con ellas. Gracias, Pandora. Bueno, y el piqueo ya casi se ha terminado. Por ahí mi esposo ya está listo ahí para sentarse a la mesa. Acá mi nona guapísima se ha puesto por San Valentín. Y les quiero mostrar aquí nuestras lasañas de nuestro lugar favorito. Prepárense. Amorina. Las amo de ají y gallina como siempre. Y de carne. Ya les muestro cuando salga. Delicioso. Yummy. Y así se ven las lasañas de amorina. Esta es de carne. Y esta de ají y gallina. Dejamos reposar unos 15 minutos. Y luego a comer. Y acá el mejor pan al ajo. De amorina también. Amo. En verdad es focaccia. Así que. Pero es deliciosa. ¡Qué rico! Acá todos listos para comer. Bueno, y de postres tenemos este crocan de manzana. Delicioso. De el emprendimiento To Bake. Lo encuentran como To Bake PE. En las redes sociales. Después aquí tenemos House of Brownies. Nos mandaron mini brownies. Uf, no saben lo que son. Deliciosos. Amor, ayúdame a abrir, por favor. A ver, a ver. Es de la emoción. No puedo abrir. Unas delicias. Mini brownies de diferentes sabores. Y por aquí tenemos a la dulce solución. Con este postre de San Valentín. Que hice contigo todo. Y tiene mil rellenos ahí. Ahora lo vamos a partir. Ayer no les pude terminar de grabar este videíto. Porque les cuento que nos entraron pedidos a última hora para PZ Veda Brand. Y tuvimos que comenzar a empaquetar para que nuestro delivery se lo llevara el día lunes a primera hora. O sea, hoy a primera hora. Así que por eso paso por acá. Para desearles una linda semana. Para darles gracias por ver este video. Regálenme un like si les gusta que haga este tipo de vlogs. Los quiero un montón. Y no se olviden de seguir suscribiéndose a mi canal. Apretando este botón de acá. Y apreten dos veces la campana para que YouTube les avise de que ya hay un video nuevo. Además no se olviden de seguirme en mis otras redes sociales. Me encuentran aquí como arroba Priscila ZB. Tanto en Facebook, Instagram y TikTok. Así que los espero por allá. Para conversar un rato por mensaje. Y nada chicos. Muchas, muchas gracias de verdad. Por todo su cariño incondicional. Un besote. Cuídense mucho y no olviden sonreír. Bye. Chau.